Noticias al día, Municipalidad de Palpalá. Noticias al día, Municipalidad de Palpalá. Lo hacemos de forma integral todo el municipio y en donde están, los están informativos del Instituto Municipal de Desarrollo. Vamos a estar llevando el mercado en tu barrio. Esto significa que también va a haber vendedores de frutas, verduras, huevos, miel y el camión de la carne que se instala los días martes aquí en el Centro Cívico. Así que eso también lo vamos a estar llevando en esta oportunidad al barrio 9 de Julio. Y desde el Instituto Municipal de Desarrollo ya se encuentran realizando las gestiones necesarias para que este también sea un servicio permanente de todas las semanas en el recorrido que tenemos previsto hasta el 22 de diciembre. Vamos a estar en el Polideportivo del barrio 9 de Julio a partir de las 9 de la mañana. Y está previsto hasta las 13 horas, pero siempre nos extendemos un poco más, pero el horario de esta semana es de 9 a 13 horas, donde los vecinos los invitamos a que se acerquen y puedan, además de realizar las compras del mercado en tu barrio, poder realizar algún tipo de trámite, algún tipo de información de los diferentes stands que se van a montar en este sector. Por ejemplo, desde ANSES se da información y se agilizan algunos trámites que tienen que ver con turnos, algunos trámites se llenan planillas y esos trámites después se los pueden realizar aquí en las oficinas de ANSES y vía telefónica se le comunica al beneficiario o al vecino cuál ha sido el resultado. El resultado ocurre con cada una de aquellas oficinas que tienen para realizar alguna gestión, como es la de renta, como es la coordinación de atención integral de la discapacidad, se van coordinando jornadas de trabajo, como puede ser con adultos mayores, con atención integral de la mujer. Bueno, los diferentes, sube, por ejemplo, se realiza el trámite directamente en los barrios, así que se realizan trámites, consulta y se agiliza algún tipo de gestión para que el vecino no se tenga que trasladar hasta el centro civil. El próximo jueves, ya sería jueves 14 de julio, vamos a estar en el barrio Antártida. Estamos en tu barrio, la Municipalidad de Palpalá recorre los barrios con stand informativos y de servicios, rentas, testeos, controles médicos, adultos mayores, atención a la mujer, regularización dominial, mediación comunitaria, zoonosis, ANSES, sube, medio ambiente, atención a la discapacidad, tránsito y transporte. Estaremos todos los jueves de cada mes en distintos puntos de la ciudad y en zonas rurales, este jueves estaremos en el barrio 9 de julio. Estamos en tu barrio, más cerca tuyo, Municipalidad de Palpalá, de todos. Estamos haciendo una limpieza general porque ya se aproxima la fiesta del día del barrio 9 de julio y bueno, nos pidió el intendente Rubén Eduardo Rivarola. Y así levantando la basura cada uno, podemos respetar al otro y podemos disfrutar todos de los espacios verdes de Palpalá que son tantos. Así es, como dicen, que la educación comienza por casa, bueno, esta es nuestra casa y tenemos que tenerla limpia. Vemos que también con estas cuadrillas verís trabajando en los sectores más concurridos de nuestra ciudad, en las aguas danzantes, el sector de la terminal. Ustedes siempre están puntillosos con la limpieza para que todos puedan disfrutar de estos espacios. Sí, estamos limpiando la agua danzante todos los lunes, miércoles y viernes y después nos venimos más adelante, digamos, en la ciudad de los niños, en la plaza de los duendes. Ahora estamos acá, el día jueves vamos a estar en la plaza del 9 de julio, lavando ya para el día sábado. Quiero agradecer a la municipalidad porque solicitamos el arreglo de la calle, el adoquinado, se cumplió, muchas gracias. También las luces LED, ahora lo que estamos solicitando es un barandal para el colegio, como así también que la calle Chacho Peñalosa tenga un solo sentido. Todo para la seguridad de nuestra comunidad educativa. Nosotros presentamos una nota a obras públicas, como así también hay tendencia, entonces estamos esperando que nos den una respuesta. Vinieron ya desde la municipalidad a tomar medidas, ojalá que muy pronto tengamos el barandal para la seguridad de nuestros estudiantes. Está bueno esto del trabajo interindiccional entre el colegio, la comunidad educativa y la municipalidad, para el bien de los colegios de Puebla, que son los colegios que asisten en este colegio, ¿no? Exactamente, tanto para el turno mañana como para el turno tarde, como también por los transeúntes, porque se ve en horarios picos, sobre todo a la tarde, a la entrada del colegio, se ve el embotellamiento, generando esto, accidentes que ya pasaron hace como dos meses, accidentes en moto. Por lo que nosotros hicimos ese pedido a la municipalidad para evitar futuros accidentes de nuestros alumnos. Bueno, y esto, que empiecen a dar respuesta a los pedidos, como el profesor Lanzes Ledi y el adoquinado, ¿habla también de una buena relación que hay entre las instituciones? Por supuesto, como debe ser. Estamos dentro de la comunidad educativa y dentro del municipio de Palpalá, y siempre trabajando con el apoyo de la municipalidad, podemos mejorar nuestro colegio, nuestro Palpalá, para el bien de toda la comunidad educativa. Estamos comprometidos, escuchando al vecino y dando respuestas, solucionando problemas. Nuestro objetivo, ser un municipio con sustento propio, y en eso seguimos trabajando. Ahora, Palpalá tiene un quirófano móvil veterinario, de la gente, para la gente. Seguimos avanzando. Municipalidad de Palpalá, de todos. Es un honor que me hayan invitado a la Casa de la Cultura de la Ciudad de Palpalá, para la presentación de este libro, que es un dos en uno, de una parte, requiem para una chica platinada, un homenaje a Marilyn Monroe. Y del otro lado, una recopilación de anécdotas que me cuentan mis amigos, y uno intenta traducirlas en forma de poesía, que se titula Viejos Amores. Es un libro que ya tiene unos años, y por la cuestión sanitaria, no lo hemos podido presentar en el interior de la provincia. Sí lo hicimos en Capital, y bueno, esta es la ocasión, ¿no?, para venir hasta la ciudad de Palpalá, y poder ofrecer esto al público, que seguramente está ávido por recibir esta propuesta. Y uno encantado, por supuesto, también, de poder difundir esto que uno hace, muy humildemente, y que quiere proyectarlo también a los lectores del interior de la provincia. Y me pareció realmente fantástico que la Casa de la Cultura, a través de su directora, abra las puertas de este recinto, para que, bueno, todos aquellos que tienen algún tipo de inquietud, con la cultura, con la literatura, en este caso, podamos ofrecer este producto a la ciudadanía toda, ¿verdad? El día es el viernes 8, a partir de las 21, acá en la Casa de la Cultura de la ciudad de Palpalá. Anuncios Anuncios Fomentar Empleo Programa de Inserción Laboral Informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de inserción laboral Fomentar Empleo. Para más información o consultas, dirigirse a la Oficina de Empleo, ubicada en Avenida San Martín, número 326 del Barrio Belgrano, de lunes a viernes, de 7.30 a 13 horas. Venta de entradas anticipadas en el Cine Alto Sorno Sapla Informamos que se encuentra a la venta las entradas anticipadas para el preestreno de Thor, Amor y Trueno, hasta el miércoles 6, de 9 a 12 horas, en Boleterías del Cine Alto Sorno Sapla. Noticias al día Municipalidad de Palpalá Fomentar Empleo Fomentar Empleo Fomentar Empleo Fomentar Empleo Fomentar Empleo